La cabra Puedo quererte como nadie te quiso Yo puedo darte lo que nadie te dio Pero si buscas quien te pida permiso Esa no soy yo Que fuera clara siempre tú me decías Pues va de vuelta te lo digo otra vez Aunque me duela si te marchas un día No me moriré Si quieres que te diga todo que sí Si tengo que decir dos veces que no Si tengo que olvidar mi vida por ti Si tengo que dejar de ser ya Si tengo que pedir de todo hasta el aire Si buscas quien te llame a muy señor Te equivocaste de pareja y de baila No me muevo a tu ritmo, no, no, no Yo prefiero que me digas mala, mala, mala Yo prefiero que me digas mala Mala, 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 re mala Mala, 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 bien mala, bien mala, bien mala, 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 mala Mala, 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 bien mala, bien mala, 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 mala Y como te explico, me gustas desde antes, ahora me lo vas a hacer rico, ahora somos más que amantes Parece mentira, que esto está pasando, la baby que quería conmigo se está quedando Ya esperé mucho tiempo, es el momento, parece Shakira, me hacen ver danza, cuando está borracha Lo mío le encanta, se prende en juego, me gusta el juego Y como te explico, me gustas desde antes, ahora me lo vas a hacer rico, ahora somos más que amantes Pantina ma, yo tengo un cuento con tu pantina ma, yo tengo un cuento con tu pantina ma Pantina ma, yo tengo un cuento con tu pantina ma Pantina ma, yo tengo un cuento con tu pantina ma Yo tengo un cuento con tu panty, mamá Yo tengo un cuento con tu panty, mi papá Tú no me pides la luna Que como tú, como tú, no hay ningún Apaga la luz, que a mí me gusta pura Apaga la luz, que la vaina está dura Yo no te pido que te cases conmigo Hagamos una fusión entre vivo, que tú Puntas la foto conmigo Que vives en esta casa Pa' que el mundo sea testigo ¿Cómo te explico? Que me gustas desde antes Ahora me lo hace rico Ahora somos más que amantes ¿Cómo te explico? Que me gustas desde antes Ahora me lo hace rico Ahora somos más que amantes Panty no, mamá Yo tengo un cuento con tu panty, mamá Yo tengo un cuento con tu panty, mamá Panty no, mamá Panty no, mamá Yo tengo un cuento con tu panty, mamá Yo tengo punto con yon panchis mama Y yo tengo punto con yon panchis mama Oooo Ooooo 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 Oooo